Hoy también es un día para rendir homenaje. Nosotros lo hacemos hablando en directo con Pilar Manjón, su hijo Daniel, fue asesinado ese 11 de marzo de 2004. Pilar, buenas noches, gracias por atendernos en un día lleno de actos. Muchas gracias, muy buenas noches. Pilar, decíamos que ese fatídico día se ha quedado grabado en las retinas, en la memoria de todos los españoles, pero claro, en su caso, su hijo estaba en uno de esos trenes. ¿Cómo está viviendo este día? Bueno, pues ya estoy de regreso en casa. Los actos acaban un poco haciendo el día agotador. Lo que pasa es que también te adormece, ¿no? Porque los actos de memoria, de recuerdo, de empatía, de besos y caricias por cada ciudadano con el que te vas encontrando, aunque acabes muy cansada, precisamente no es el 11 de marzo, yo creo, el peor día. Yo creo que quizás el 10, la noche de anoche, esa en la que no duermes, en la que eres incapaz después de 15 años de coger el sueño, quizás sea la más terrible, ¿no? Es un pozo oscuro. Y luego ya viene el amanecer y empiezan los actos del 11 de marzo en su memoria. Y a estas horas, pues eso, el cansancio, el cuerpo también acusa al cansancio. Y eso, llega el agotamiento. Esperemos que esta noche venga el sueño a acompañarnos. Ojalá que sí. Yo desde aquí le agradezco que haya estado en un día que tiene que ser difícil. Lo apuntaba y además se le nota también en sus palabras que estaba cansada de un día repleto de actos. Mis compañeros también le quieren hacer una pregunta, Pilar, y doble agradecimiento, porque hoy sabemos que estar todo el rato atendiendo a los medios es muy complicado. Pepe. Buenas noches. En la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento Regional, había unas propuestas de leyes de ayuda a víctimas del terrorismo. Estas propuestas de ley se han retirado en vista de la convocatoria electoral, porque desgraciadamente hasta del terrorismo se hace electoralismo y se trata de sacar votos. ¿Le parece usted bien que este asunto se haya aplazado y se haya sacado del debate parlamentario hasta que pasen las elecciones? A ver, a mí no me parece ni bien ni mal. Quiero decir que cada comunidad autónoma está como... El terrorismo es un tema que se debe tratar a nivel nacional. Hay una ley, la ley 29, ley de solidaridad, en fin, ha habido una serie de leyes, porque por desgracia este país lleva ya muchos años sufriendo el terrorismo. Ahora parece ser que todas las comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Madrid le acaba de sacar la ley y de nombrar a una comisionada para la ley. Yo no sé si son necesarias tantas leyes pequeñitas, porque al final la Audiencia Nacional es quien juzga, o sea que la justicia la tenemos centralizada en la Audiencia Nacional. La ley general de víctimas, que es la que digo, la ley 29, está funcionando, mejor o peor, está funcionando. Hay una oficina de atención a las víctimas dependiente del Ministerio del Interior y a mí me parece que seguir haciendo pequeños parcheos de leyes que al final lo que te van a llevar, y siento ser tan cruda y tan directa, es a que te reconozcan el 10% más de lo que tienes de indemnización por sentencia, sinceramente. Mi hijo no tiene precio. Me da igual que lo hagan en Extremadura, en Madrid, en Andalucía, que lo tiene ya hace ocho años, o donde la hagan. Mi hijo no tiene precio. Si la ley solamente va a servir para un 10% más de la indemnización de sentencia, no la quiero. Si la ley va a servir para que los psicólogos estén en Extremadura, para que todos los terapeutas estén en Extremadura, para que Extremadura se comprometa a hacer que las víctimas de terrorismo, que puedan volver a trabajar, las del 11 de marzo casi todas, pero no ha habido jamás una bolsa de trabajo, adaptada a las minusvalías que les han quedado después de sufrir un atentado terrorista, que no ha sido un accidente de tráfico, es decir, que dieron la vida y la salud por la democracia de este país. Si va a servir para eso, a mí me parece bien que lo debatan posteriormente y con mucha calma. Si al final va a salir como ha salido en la ley de Madrid, sinceramente prefiero quedarme con una ley estatal y que funcione. José Enrique. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con esto último que ha dicho y ante las palabras de Pilar y su dolor y el recuerdo de su hijo, poco más se puede decir. Yo creo que aprovecharse acaso este momento para volver de nuevo a apoyar con todas mis fuerzas a las víctimas del terrorismo, a todas las madres, los padres, los hermanos, a los familiares de tantos y tantos que se han quedado en el camino por culpa del terrorismo y yo creo, no me puedo poner en su lugar, pero que lo que ellos deben pedir en este momento, aparte de ayuda, es unión, que estemos todos unidos y que se invierta cada vez más dinero para combatir el terrorismo y sobre todo para prevenirlo. Porque creo que si a lo mejor en aquella época en la que se produjo este atentado hace 15 años hubiésemos estado tan preparados como estamos ahora para este tipo concreto de terrorismo, a lo mejor no hubiese pasado lo que pasó, aunque eso desde luego es muy difícil saberlo, pero yo lo que pido es eso, que se destine dinero para prevenir este, en la medida de lo posible, esta lacra, este terrorismo tan delegnable, tan vergonzoso, tan indigno que nos azota desde cualquier sitio y desde cualquier ideología. Pues yo se lo agradezco, pero aunque ustedes no se lo crean, el 11 de marzo de 2004 había dos personas, digo dos, no estoy exagerando, personas dedicadas al estudio del futuro terrorismo yihadista, cuando ya habíamos tenido anuncios por parte de organismos internacionales, de Europol, de Interpol, de que la participación de España en Irak podría, incluso la propia FAES hizo un informe sobre este tema y, sin embargo, llegó el 11 de marzo de 2004 y había dos personas dedicadas al terrorismo yihadista. Yo creo que la modificación del Código Penal, donde se metan los delitos que conlleva ese terrorismo, la captación, el adoctrinamiento, el retorno de la gente que ha ido a las zonas de conflicto, que ahora ya sí vienen como verdaderos terroristas, el control del idioma árabe en las cárceles para que no vuelva a surgir como ha surgido la trama que estaban haciendo captación en las cárceles españolas. Yo creo que eso es tan importante que me daría por satisfecha en el sentido de que mi hijo fuera el último, que mi hijo fuera la última víctima de terrorismo yihadista. Pues, ojalá fuera y, Pilar, antes de despedirnos y por quedarnos con este día que comentaba que lo más duro quizá es el día de antes o incluso el día después. Hoy la gente, porque usted es uno de los rostros más reconocibles de todas las asociaciones, de todas las personas de ese terrible accidente del 11 de marzo, en el día de hoy, en todos esos actos a los que usted ha asistido, ¿qué le dice la gente cuando se acerca a hablar con usted? Pues, o voy a dar, como estamos así en plan, o voy a dar una primicia. He llegado a mi casa y me he encontrado un mensaje precioso que me dice Hola, me decido a hacer esto. Soy una chica que ni siquiera era de Madrid y no viví la tragedia ni de cerca, pero te di y te di en muchas entrevistas, Pilar. Comprendí el dolor que sentías y por ti comprendí lo que significa la palabra empatía. Gracias, Pilar, porque al oírte me hice mayor. Esto es el mayor bálsamo que una madre puede recibir después de un día tan duro y después de la añoranza que tiene por tu hijo. Que haya una personita en Asturias que de repente se ha atrevido a mandarte esas cuatro palabras pero que significan tanto, tanto para mí, ¿no? Pilar, imagino que hay gente en su casa también pero además has puesto un nudo en la garganta. Es muy complicado hablar de estas cosas, es muy complicado, es imposible ponernos en tu lugar. Por eso te agradecemos que hayas estado con nosotros en directo y ojalá más mensajes así, más mensajes así y sobre todo ojalá no tengamos que hablar nunca más de un atentado terrorista en ninguna parte del mundo. Pilar Manjón, gracias por estar en su casa, en su tele, porque no sé si hay gente que no lo sepa pero usted nació en Cáceres pero se ha criado en Monfragüe toda la vida así que esta es su casa, esta es su tele y le agradecemos que haya estado con nosotros en directo. Pues muchísimas gracias y saludos a todos mis paisanos. Gracias, Pilar. Gracias.